Bueno, terminaron los pibes Están muy copados los baos Pasa Se recoparon, loco Pachi Te piden radio de la ciudad Hay mucha sed Se nos apagó la potencia porque se recalentaron ¿Vos decidés? Pero salió re bien, boludo Salió, salió ¿Te escuchás? Lucas ¿vos escuchás algo? Te escuchás Te escuchás ¡Llegada! Tachi 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 Quedas Ok La gente de Colón Está muy feliz con la banda que ha tocado hoy Claro, los pibes Faltó el sonido porque suena mucho mejor Suena mucho mejor Pero la banda se topa